También los líderes parlamentarios de Jamaica y Ucrania expresaron su beneplácito por los festejos del Senado mexicano. Ambos legisladores mostraron interés por un mayor acercamiento entre nuestros países. Queridos amigos, permítanme transmitirles las más sinceras felicitaciones de parte de todo el pueblo ucraniano y de los diputados del Parlamento de Ucrania con motivo del bicentenario de la instauración del Senado de los Estados Unidos mexicanos y el sesquicentenario de su restauración.